Música Aquí están las noticias, un joven de 21 años de oficio arenero se encuentra desaparecido desde ayer al ser arrastrado por aguas del río Bugalagrande, los bomberos, defensa civil y policía nacional continúan con la búsqueda Jason Andrés Triana Mejía tiene 21 años, reside en el barrio Las Brisas del municipio de Bugalagrande y se dedica al oficio de arenero, según informaciones de testigos se encontraba laburando en la tarde de este miércoles a orillas del río Bugalagrande cuando fue arrastrado por la corriente del agua de inmediato se alertó los organismos de socorro quienes emprendieron la búsqueda durante toda la tarde a lo largo y ancho del afluente pero no fue posible encontrarlo A eso de las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, 2 y media a los 35 más o menos nos informa un joven que laburaba con el muchacho desaparecido que en el punto barrio San Bernabé, a orillas del río Bugalagrande desaparece un joven de nombre Jason Jiménez Triana de 20 años de edad que laburaba con ellos ahí en la recolección de artesanal de arena en los areneros este joven desaparece del punto, vienen y nos avisan inmediatamente salimos hacia el sitio 12 unidades del cuerpo de bomberos tenemos 7 unidades de la defensa civil 3 agentes de la policía al punto a verificar la situación armamos 2 grupos un grupo aguasabajo margen derecha y el otro grupo aguasabajo margen izquierda el primero por la petar esto es sitio lo burdes y el segundo grupo por los lados de hacienda lorisol hacia el mestizal y luego nos encontramos en el punto aguasabajo de mestizal le denominamos la represa donde hay unos unas compuertas donde irrigan un líquido hacia los cañales de la hacienda Miracaña ayer trabajamos hasta las 6, 7 de la noche sin haber hecho avistamiento del cuerpo del joven la búsqueda se suspendió en la noche en la mañana de este jueves la búsqueda fue reanudada la familia se hace presente en las 7 de la noche en el cuerpo de bomberos dándonos más información sobre el joven salimos hacia las 8 de la mañana nuevamente con dos puntos de búsqueda uno nuevamente en el punto hacienda lorisol hacia la parte norte aguasabajo margen izquierda del río Ugalagrande y el otro grupo salió hacia la desembocadora del río Ugalagrande de igual forma los dos grupos están conformados por bomberos y defensa civil personal de la familia del 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 joven se está buscando hasta el momento hasta esta hora ha sido negativa el el hallazgo del cuerpo ya que las aguas del río Ugalagrande en este momento son bastante altas los niveles ese motivo es bastante difícil a esta hora continúan labores de búsqueda del cuerpo por parte de los organismos de socorro